Con la finalidad de garantizar a la población mejor servicio en materia de seguridad, más de 1.300 elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial de Ecatepec serán reevaluados por el Centro de Control de Confianza del Estado de México. En el transcurso del año vamos a seguir capacitando gente para ir acrecentando todavía un poquito más el estado de fuerza. Y algo a lo que le hemos apostado y le vamos a apostar mucho es a que quienes nos cuiden en las calles tengan las condiciones, las especificaciones y sean las personas correctas para estar otorgando el servicio de policía. Con esta valoración, el gobierno de Ecatepec fomenta la profesionalización de la policía municipal y así cumplan con los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos, médicos y toxicológicos requeridos para su ingreso y permanencia en la corporación. Son evaluaciones de permanencia y de nuevo ingreso, es decir, la ciudadanía va a tener la certeza que los policías que pasen su control de confianza pueden garantizarles la seguridad. A través de estas pruebas de control de confianza verifican la congruencia entre la información de los aspirantes y la documentación de su identificación, sus habilidades generales e inteligencia, si se conducen con veracidad, su estado de salud y que se encuentren libres de estupefacientes. ¡Gracias!